Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Aquí damos más para llegar a más. Reyes con mucho más variedad por Sedana Radio 92.5, Gran Santo Domingo, San Estisulio 89.7, todo el Cibao. En este momento nos vamos con todo lo que tiene que ver con consulta, con su lado, Doña Cándida Martínez, con nosotros, Doña Cándida, gracias. Buenas tardes a todos los oyentes, encantada de estar aquí con ustedes. Ay, Doña Cándida, muchas cosas, la gente quiere viajar, la gente está sacando su pasaporte, tiene una esperanza de que me van a dar la visa. Y eso es bueno entre los dominicanos, siempre vive la esperanza. Sí, todos tenemos que tener esperanza, ¿ves? Y la gente nada quiere dar su viajecito, porque van, ven, se fijan cómo se vive allá, se topan con la realidad. Porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que tú vives y lo que tú ves. O sea que son cosas muy distintas. Este fin de semana tenemos presidente nuevo en Estados Unidos. Todo el mundo está ansioso, ¿verdad?, por ver cuáles van a ser las nuevas reglas o cuáles van a ser, como diríamos aquí, los nuevos decretos. Sí, las nuevas medidas. Las nuevas medidas que va a tomar. Pero aún me imagino que poco a poco durante estos días, pues iremos viendo cuáles van a ser las nuevas medidas. En cuanto a migración, pienso que no hay muchas cosas que van a poder hacerse inmediatamente, porque como hemos dicho anteriormente, son leyes, regulaciones. Entonces usted no puede derogar una ley que existe, sino que hay que tomar una acción a través del Congreso para hacer algún cambio. O sea que por ahí pienso que no van a venir muchos cambios inmediatamente. Vamos a ver. Hola, muy buenas. Tengo llamadas. No se desesperen. Pueden marcar el 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior también celular sin cargo, 809-200-7777. Ahora en este momento el panel está lleno. Hola, muy buenas. Hola, Reyes. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y la vida? ¿Y tú quién eres? Ay, te habla Eli Vendes. Hola Eli, pero yo estoy esperando Eli. Ven a buscar tu 3000. Mira, ay 2000. Yo te salí temprano. El trabajo será mañana. Voy a ir a mi casa. ¿Y dónde tú vives, Eli? En la Jacobo. Ah, no te quedas un poquito lejos. Te voy a dar la oportunidad para mañana. Hoy mañana a las 4, aquí en Punto, antes de las 4. Sí. Y ahí comenzamos contigo. Una cosa, ¿dónde yo puedo buscar la dirección? ¿Ustedes la tienen cargada a Google? Sí, pero yo te lo voy a decir ahora. No te preocupes, tú vas a venir con tu copia de celda y nadie te va a llevar esos 3000 pesos, ¿verdad? Porque a veces la gente aprovecha. Ahí está bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué te lo voy a decir? Es la de Fiyo, número 4. Esto es en Los Prados. Si vienes por la Aérea de Fiyo y te va a llegar ahí, vamos a poner, como se anuncian con nosotros, porque estás rica por ahí. Entonces, ahí está la de Fiyo y entonces ahí te va a encontrar con este edificio tan grande, Multimedios del Caribe. ¿Cómo dice el edificio? ¿Eh? ¿Cómo dice? Multimedios del Caribe, CDN, CDN Radio. Ah, sí. Eso queda por donde está Infote, por ahí, ¿verdad? Es la cosa más para acá, más para el oeste. Está bien. Bueno, yo te espero mañana. Por Dios, tráeme esa sonrisa y ese optimismo. Hola, bien mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, te llevo los 3.000 mañanas. Hola, buenas. Usted me dice entonces qué preguntas tienes para la compañía cándida. Hola, hey, bien. ¿Cómo estás? Muy bien, doctora. Yo tengo una preguntita para usted. ¿Cómo no? Yo tengo una amiga, ¿no me escucha? Sí, te estoy escuchando. Tengo una amiga que ella me dice a mí que con un pasaporte venezolano ella puede venir a viajar a toda parte de... de... ¿Con un pasaporte venezolano? No. Los venezolanos necesitan visa para viajar a muchos países, ¿ve? Y ahora más en la situación que se encuentra Venezuela, de crisis. O sea que eso no es así. El único pasaporte que la mayoría de las personas pueden viajar sin visa a muchas partes del mundo es el pasaporte de Estados Unidos. Pero un pasaporte venezolano no. Punto aclarado. Hola, muy buenas consultas, consular. El programa Reyes con mucho más valida. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, un saludo a todos. Muchas gracias. Igual para usted y su familia. Sí, gracias. Quiero saber una... Tengo una inquietud. Nosotros somos tres hermanos. Ya adultos, ¿verdad? De los tres, dos... Somos casados y esos dos casados ya tenemos visa de paseo. Ahora bien, mi hermano mayor, que tiene 44 años, él es una persona especial que duró a los 8 o 9 años de manos del centro de rehabilitación y a los 10 pudo hablar. Ahora bien, él es una persona que tiene sus, como si, sus sentidos, escucha, habla, es interinente, pero es una persona que no se vale por sí. Viene siendo el más mayor, pero va a ver el más chiquito de todos. Entonces, mi mamá viajaba varias veces como turista. Entonces, el único que no había viajado era... Hicimos la intención de solicitar un documento de rehabilitación para ver si mi mamá, qué sé yo, podían dar un paseo con él y se le fue negado. Entonces, yo quisiera saber si las personas así tienen alguna oportunidad y cómo se puede hacer. Lo importante sería, fíjese, muchas veces esas personas, aunque tengan cierta, vamos a decir, dificultad para moverse o manejarse dentro de la sociedad. Muchas veces las familias le tienen, por ejemplo, acciones en negocios o que maneja cierta actividad o si tienen una casa rentada, él recibe ese beneficio. En fin, habría que hacerle una evaluación para ver con qué ingresos cuenta él a través de la familia, porque hay muchas cosas que se podrían hacer para que él pudiera tener como ingresos propios, aunque, por supuesto, no va a ser empleado. Yo le sugiero que nos llame para que pase por la oficina para nosotros hacerle una evaluación para ver de qué manera se puede manejar. Porque simplemente diciendo que no tiene ingresos y que tiene una incapacidad para recibir o para trabajar, no le van a dar la visa. Seguimos entonces con el programa Consulta Consular. Buenas, hola. Sí, buenas. Dígame la pregunta. Mi nombre es Manuel Pelleno y quiero hacer una consulta breve. Yo tengo visa desde los Estados Unidos y tengo un hijastro que la señora ya no vive conmigo, pero el niño, yo le tengo el cariño porque él es conmigo, él se le llama a Dios, y yo trazo a él como mi hijo, para todo el lado lleno, y yo no quiero llevar el paso apartado, y me digo, ¿cómo le puedo gestionar su visa? Fíjese, lamentablemente, los padres son los que pueden gestionar visa para un hijo. Si usted en realidad vive con la mamá del niño, entonces podrían irle a buscar la visa usted y la madre, usted, ¿verdad?, como el esposo de la madre del niño. Pero si no es así y no hay otro tipo de relación, quien tiene que buscar la visa es la madre y el padre. Si uno de los dos tiene visa, pues entonces el que tiene visa debe gestionar la visa, porque los niños obtienen la visa a través de los padres. Hola, buenas, consulta consulario del programa Reyes con mucho más variedad. Buenas. Buenas. Dígame, usted me pregunta, ¿tiene para la Oñacante? Bajen un poquito el volumen, por favor. Tienen que bajarlo. Mientras tanto, continuamos. Es que, a lo que yo hice, el comentario de que entré a la página de... de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, especialmente de migración, encontré que no había nada en español ya, cuando Obama estaba en español. ¿Y usted se refiere a la página de la Casa Blanca? Sí. Bueno, todo el mundo ha estado comentando eso, ha sido un tema durante el fin de semana. Yo espero que, ¿verdad?, que estén actualizando la página, porque como hay una nueva administración, es posible que estén verificando todo y cambiando. La página de migración de Estados Unidos se puede encontrar en inglés y en español. Hay algunas cosas que solamente las encuentra en inglés, como los formularios, pero las instrucciones están en español. Bueno, vamos a esperar entonces que tenga que estar aclarando y mejorando la página, ¿verdad? Exacto, sí, y nos abrazan. Hola, buenas. Seguimos con consulta de consular. Buenas. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La doctora está escuchando. Sí, oiga, imagina mía, es el septiembre del 15. Usted se refiere a su fecha, la fecha de prioridad de su hija. ¿Quién pide, quién pide a su hija? El esposo de ella, que es el residente, pero ella vive en Estados Unidos. Es septiembre del 2015. Sí, pero ella se quedó en Estados Unidos. Ok, entonces, déjeme explicarle. Si es septiembre del 2015, en septiembre del 2016, ya ella tuvo un año, aproximadamente para junio, probablemente ya ella va a tener su cita. Ahora, ella tiene que pedir un permiso para poder regresar, que es lo que se llama un waiver, porque, en realidad, si ella se quedó allá más del tiempo establecido, ella no puede venir a buscar su visa aquí y regresar. Ella tiene que pedir el perdón antes de venir a su cita. 809-683-8790, 809-683-8791, 809-200-7777. Consulta consular y el programa Riesco Mucho Más Válida. Buenas. Dejuega. Baja un poquito el volumen, por favor. Haga la pregunta ahora, haga la pregunta a la doña Cándida. Sí, buenas. Sí, buenas. Sí, doña Cándida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo le ayudo? Sí, mire, yo le tengo una pregunta. Le quiero hacer algo un poco breve, aunque es un poco largo. Yo, en mi casa, todos los dos tenemos visa. Mandé una de las hijas mías, una niña especial, conciéndome de lado, con las madres. Fue a Estados Unidos, allá se le puso mala, y hubo cooperada de corazón abierto. Duró 80 y pico de día, eso lo pagaron los famosos, un edificio provisional por la condición de la niña especial. Claro, sí. Resulta que cuando la mujer mía fue a renovar la visa, entonces se la negaron. Sí. Le dejaron, se la negaron. He ido ya varias veces, tres veces, y que no dicen nada, lo único que hacen es que se la niegan. Eso fue en el 2008. Claro, por el radio. Ok, fíjese. Lamentablemente, es muy difícil que le vuelvan a dar la visa. Es un caso que es realidad penoso, porque su hija tiene una condición especial, y de no haberse operado allá, a lo mejor no estuviera viva, porque es una condición de cuidado. Pero cuando se hace uso del sistema que tienen ellos para residentes y para ciudadanos americanos, generalmente lo que sucede es eso, que no le vuelven a dar de nuevo la visa. También, el tiempo que ya se quedó allá, pasó el límite de lo que es una visa de turista, para pasear. Ahora, si usted hubiese presentado recibo de que cubrió esos cuidados médicos allá, entonces el caso fuera diferente. No pueden hacer algo hasta humano, decir, bueno. Habría que ver, habría que motivar esa solicitud, y el señor exponer varias cosas, a ver si por razones humanitarias le vuelven a dar la visa. Esperemos. Entonces, más llamadas, más preguntas, ahora buenas. Buenas, Reyes. Señor, dígame usted. El corazón del país. Ah, cómo no, cómo está todo, cómo está esa ciudad, buen. Bien, 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 un poquito asoleado, un centro publicitador, ¿eh? Sí, sí, está por rar que hay tantas personas con gripe, porque esto es muy cambiante. ¿Y qué preguntas tiene para la doña Cándida? Reyes, ¿cuál es el sistema, el mecanismo para los contratos para cantantes? Que me conoce un poquito la doctora. Ok, fíjate, los artistas caen dentro de una categoría especial y deben de tener allá un patrocinador, una persona que llena una petición con el Departamento de Migración, que es el formulario I-129, y pruebe que tiene ya sea un club, una institución, y que va a contratar este cantante para que vaya allá. Eso hay unos requisitos, como por ejemplo, que se le va a pagar el cantante, la persona que lo contrata, qué tipo de empresa es, en fin, tiene que tener su contrato para poder entrar legalmente, porque eso se considera un trabajo. Es un cantante, pero ese es el trabajo que hace esa persona, entonces por eso necesita esa visa especial. Continuamos, llamadas por todos lados, enhorabuenas. Sí, buenas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, la pregunta por la doctora, por ejemplo, que... Perdón, ¿me puede bajar un poquito el volumen? Perdón. Va, va un poquito, va un poquito. Y ahora me la pregunta y así, ¿verdad? Tenemos todo lo que es la confianza y la armonía. Bueno, dime ahora. Por ejemplo, yo estoy pedido desde el año 2007. Ok. De por mi hermana. Ok. Para saber qué tiempo falta, qué tiempo sería. Bueno, tú... No, 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 no ha llegado más calma. Ok, yo sugiero que busque el documento que te enviaron para escribir allá, porque algo ya debe de haberle llegado, puesto que están a ley, diríamos, de año y medio, para que ya puedan tener la cita. Entonces debiera de tener alguna correspondencia de ello. Búscate la última correspondencia que le enviaron para actualizar y asegurarse de que no hayan mandado algún documento a una dirección vieja, porque estamos hablando que han pasado ya 10 años. Mucho tiempo. Y en 10 años pueden pasar muchas cosas. Bueno, entonces el panel está lleno. Seguimos todos recibiendo la llamada en consulta consular. Buenas. Buenas. Bueno, ya está lleno. ¿Qué está lleno? Un hermano. Mi hermano es tío que es ciudadano. En el 2004. 2004. O sea, estamos en el 17. Entonces ya... Va a ser 12 años y 8 meses. Ok. Búscate una última carta que tú tengas, que te hayan mandado para escribir o llamar, porque ya es el tiempo para que te manden por lo menos diciendo que ya el caso lo mandaron aquí, A la embajada para ponerte una cita 12 años es mucho tiempo Cualquiera se cansa Bueno, bastante Pero eso es lo que tarda para un hermano Sí, 12 años para un hermano Bueno, el hermano crece, se casa, se divorcia Sí, los niños crecen, se hacen adultos Pero esperamos entonces que le hagan la solución a este caballero Hola, muy buenas, consulta con su larga El programa Reyes con mucho más variedad Sí, buenas tardes Yo tengo la tía Que ella viajó en los años 80 Con papeles legales Ella logró pasarse con un señor Llego de equipo El mayor se quedó Pero ahora ella, las hijas Es una de ellas, un ciudadano americano Y no ha podido dar el pueblo arrojado ¿Usted cree que eso sea motivo para Que no le dicen el hijo que cree que no? Pero Que a ella le pueden dar el perdón Bueno, tendríamos que ver Ese caso Detalladamente Para saber qué ha pasado Las circunstancias y todo eso Porque hay categorías Que no tienen perdón Hay otras categorías Que depende de quién esté pidiendo Si aprueban rápidamente el perdón Yo le sugiero que usted nos llame a la oficina Y pida una cita 809-686-1468 Para nosotros centrarnos con usted Y poder entonces hablar detenidamente Continuamos con consulta consular Buenas Su pregunta Hola, buenas Estamos con doña Cándida Consulta consular Buenas Sí, bueno, acá hay una persona que le llamó con relación a la niña Continuada de Down Ajá Es para decirle Que de hecho a la niña Se la renovaron su visa Ajudo únicamente a la esposa mía Que se la cancelaron Y que si es posible entonces pedir un perdón Por el tiempo que duró ¿Qué tiempo duró tu esposa ya? 80 y pico 80 y pico de día Es el caso de la niña Sí, 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 yo sé Que fue operada Que llamé ahorita Sí, 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 yo sé Mira, sería bueno Que tú vayas a la oficina Para nosotros ver el caso Porque es interesante A la niña se la renovaron Pero a ella no Entiendo que probablemente tomaron en consideración Que esta niña no podía tomar una decisión por ella misma No tiene la capacidad para decidir si se quedaba o no Pero la madre sí Entonces por eso no le renovaron la visa a la madre Pero es probable que eso se pueda resolver Hay muchos factores que puedan incidir en eso Pide una cita y venga a la oficina para poderte orientar Hola, muy buena consulta consular Buenas Sí, buenas, ¿a ella? Sí, señor Su pregunta, doña Candida ¿Sí? ¿A ella? Sí Para hacer una pregunta, abogado Ah, ya la pregunta, doña Candida A ver Yo me casé con mi primera esposa Y entonces Ella fue mi primera esposa Entonces ella empezó el proceso De la SEMRI Pero no Lo dejábamos Lo dejábamos Lo dejábamos Cada tiempo de su lado Ella continuó Yo fui a la cita Pero fui solo Y me recataron Ok Me pusieron que me debía llevar una carta a los cinco años Pero nunca me llegó la carta Ok, fíjate Probablemente tu caso lo cerraron Y ojalá no hayan puesto que fue un matrimonio para los fines de migración Sería bueno que tú nos visites para nosotros hacer una carta Solicitando información de tu caso A ver si el caso está abierto todavía o no No sé si te divorciaste de esta persona Si te divorciaste sería bueno enviar el acta de divorcio Para entonces cerrar ese caso Porque si ya tú no tienes una relación con esa persona Y que tú puedas saber qué pasó Está en sintonía con CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo Zona Estisur Y 89.7 Todo el Cibao El programa Reyes con mucho más variedad Y estamos ahora con consulta consular Buenas Hola buenas Hola buenas Hola buenas Lamentablemente Tengo aquí por las redes sociales Este es un caso muy especial Joven Muy bonita Una curva de 20 años Se está casando con un señor De Estados Unidos Que tiene 67 años Esto es amor O amor del negrito Bueno Habría que ver ¿Y ella tiene cuánto? 20 añitos Bendito Bueno Ahí obviamente van a cuestionar esa relación Porque él puede ser prácticamente el abuelo Y entonces tiene que tener muy buenas evidencias De que esta relación es buena De que ellos han convivido De que han estado juntos En fin Usted le llama buena que se amen ¿Verdad? Sí, claro Pues sí Ay Dios mío Hola buenas Qué lío Buenas 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 Sí, buenas ¿Qué pregunta tiene para doña Candida? Ok La pregunta es Que quiero saber No sé No sé No sé No sé Ok Eso lo más que tarda son 12 meses Porque eso no tiene lista de espera No hay que ponerse en turno Pero si hay una gran demanda Entonces Tarda por lo menos 12 meses Esta es la última llamada Para consulta de consular Buenas Porque breve no vamos con ruedas Hola buenas Buenas Sí Buenas Hola, hola ¿Qué pregunta tiene para doña Candida? Buenas Buenas La pregunta es de doña Candida Si no va a solicitar visa de paseo Si es obligato de llevar la diferencia de conducir No No, claro que no Porque hay una cantidad Hay una cantidad de personas que no conducen Entonces eso no es un requisito Me regula la oportunidad a esta persona Que le estaba haciendo señas Hola, buenas 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 Sí, ¿qué pregunta tiene para doña Candida? ¿Cómo están? Yo estoy bien ¿Y usted? Bien, bien Doña Candida Una preguntita Si mi padre me pidió Somos cuatro hermanos Somos adultos ya Sí Incluso cada uno tenemos nuestra familia Y un mejor Dos casados Y dos juntos Pero sin boda Sí Tu papá es ciudadano ¿Verdad? Sí, mi papá es ciudadano Ok No pidió al 15 de abril del 2015 ¿Hay bien el documento o no a la fecha? No Tú tienes Vas a tener una larga espera Lo único que te va a llegar Es la aprobación Con la fecha de prioridad Y ya después de ahí Tú no vas a recibir más nada Como hasta dentro de cinco años Lo que sí deben de Mantener al día Las direcciones Si se mudan O si su papá se muda Lo debe notificar Al departamento correspondiente Para que se sepa Que ustedes cambiaron de dirección Y puedan estar En un lugar Donde lo puedan localizar Doña Candida Gracias por esta sesión Consulta consular Número telefónico Su dirección Y que Patricia se mejore Gracias Estamos en la avenida Bolívar Equina Máximo Gómez Plaza Los Libertadores Local 11 Y nuestro teléfono es 809-686-1468 Me están preguntando rápidamente Cómo está la oficina En la ciudad de Nueva York Muy bien Ok Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír Gracias por ver el video